Yo sé lo que son los encantos de mi borinca hermosa Por eso la quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa Yo sé de sus hembras trigueñas, sé el dolor de sus rosas Por eso a mi tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa Isla del Caribe, Isla del Caribe Orinque, Preciosa, Preciosa, te llaman los hijos De la libertad Preciosa, te llevo dentro, muy dentro de mi corazón Y mientras más pasa el tiempo, en ti se vuelve a mi amor Porque ahora es que comprendo Porque ahora es que comprendo Y aunque pase lo que pase, yo seré puertorriqueño Yo seré puertorriqueño Por donde quiera que ande, oh Porque lo llevo en la sangre, por herencia de mis padres Y con orgullo repito Yo te quiero, puertorriqueño Yo te quiero, puertorriqueño Yo te quiero, puertorriqueño ¡Gracias!